Hola Youtube, buenos días amigos de los Gloster Bueno voy a hacer un vídeo rápido para que veáis Que ayer os mandé el vídeo De la pasta que hago de bolas De Ornilus Grain, lo veis Eh, os enseñé en el vídeo Pues ahora os hago un vídeo que esta mañana he venido 11 de la mañana, 12 Biscochera vacía Biscochera que le queda muy poquito Biscochera casi vacía Biscochera vacía Biscochera vacía, bizcochera vacía Eh, bizcochera vacía Biscochera casi vacía Biscochera vacía, bizcochera casi vacía Biscochera vacía Biscochera vacía Biscochera vacía Biscochera vacía Casi vacía Eh, mirad las bizcocheras ¿Veis? Vale Entonces quiere decir, lo veis También miro aquí Y casi no han tirado nada Es decir que se la han comido Eh, lo veis Solamente hay alpiste Pegaduras de alpiste Porque limpie todo ¿Veis? Y Las hembritas sobrantes ¿Veis? Mira que hembrita muy cómoda ¿Veis? Entonces se la han comido Todo Bueno, yo ya he empezado ya He empezado ya a preparar los pájaros Entonces lo primero que he hecho Voy a tener los pájaros 3-4 días Hasta que se lo beban Con baicot Para el cocidio y tal Para que los pájaros estén limpios ¿Eh? Tendré 3-4 días Hasta que se droga el agua Y después ya empezaremos Con agua limpia Con vinagre de manzana Con vitaminas Y después ya Más cerca de cría Para primeros Ya le meteremos el Vertibix Voy a hacer como Más o menos Yo hacía como Luis Ortiz Pero Voy a probar con Vertibix Porque he visto que le va bien Hay criadores que le va muy bien Y ya después Depende de cómo estén en celos Ya Meteremos el nectón O no Ya veremos a ver ¿Vale? Bueno, pues ya veis Que las bolas estas Se las comen muy bien Luego ya resulta Que cuando tú llegas Y ¿Lo veis? ¿Eh? Lo poquito que le quede No cría Vamos a ver De momento No hace la calor Que tiene que hacer luego Aún está semi húmeda ¿Eh? Pero ni Cría amón Ni nada ¿Vale? Bueno compañero Venga Pues que sea Leve la semana Y Y estamos comiéndonos El pavo escapado Bueno Pues un saludo Adiós Vamos a decir Adiós Con un buen Ejemplo Medalla de plata Campeonato de Albacete Ahí la tenéis Esta no se queda atrás Ahí está Una corona espectacular Una gris blanca Una pasada Bueno chavales Un saludo Adiós 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 ¡Gracias!